En Barbosa y las inmediaciones de Río Suárez continúa la búsqueda de Gabriela Castro Bautista, la menor de 14 años que no regresó a su vivienda el pasado martes en la noche, después de salir de su jornada escolar. Versión de un testigo asegura que la vio en este puente que comunica con el municipio de Moniquirá, donde fue encontrado su maletín de colegio y su tapabocas. La información que dio un residente del sector fue que vio a Gabriela en inmediaciones del puente donde se encontró su morral con el tapabocas. Se está trabajando sobre un supuesto, por eso se está realizando una búsqueda activa con los bomberos, con la Policía Nacional y con la misma comunidad en el sector del río de Aguas, del río Suárez. En el Valle San José, en la provincia guanentina, la defensa civil continúa la búsqueda del joven de 19 años, Néstor Felipe Vesga Gómez, que se lanzó a las aguas del río Mogoticos sin que se tengan pistas de su cuerpo. El día domingo, que se reportó como desaparecido en las aguas del río Mogoticos, se viene realizando la búsqueda del cuerpo de este joven por parte de organismos de socorro como la defensa civil, el cuerpo de bomberos voluntarios, la Policía Nacional y con el acompañamiento de los guías de las empresas de canotaje. Y en Bogotá, siguen los familiares de Rosalba Belandia, la mujer de 56 años, que completa 20 días desaparecida tras salir de su vivienda en Piedecuesta y cuya única pista son estos videos donde se ve caminando por el peaje pescadero. Les agradezco, por favor, en todos los corregimientos, en todos los lugares donde ella posiblemente pueda estar en una casa o algo, les agradezco, quizá ella no tenga la misma ropa, pero yo sé que entre todos, haciendo la fuerza y la unión, se puede encontrar a mi mamá, yo les agradezco, me quiero volver a ver a mi mamá, ayúdenme con eso, por favor, muchas gracias. Gracias. Gracias.